El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, anunció hoy miércoles que se mantendrá la alerta roja declarada para el radio de 10 kilómetros en torno al volcán Villarrica, pese a la baja de su actividad. La medida continuará vigente por 24 horas más, tiempo en que el Cernagio Min sobrevolará la zona y continuará sus estudios técnicos del macizo tras la erupción de la madrugada del martes. En conjunto con los comités regionales, hemos hecho una evaluación tanto con la región de la Araucanía, la región de los ríos y a nivel nacional, se comunica que en las condiciones actuales del volcán Villarrica se mantiene la alerta técnica del nivel rojo, permaneciendo la zona de exclusión de 10 kilómetros de radio a partir del cláter, lo que contempla las 13 localidades que ayer mencionamos. En base a estos antecedentes, ONEMI mantiene la alerta amarilla para el resto de las localidades, en las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue, en la región de la Araucanía y en la comuna de Panguipulli, en la región de los ríos. Tras el proceso de evacuación, se registraron 210 personas albergadas. En la comuna de Villarrica se mantienen 42 personas albergadas, las que se encuentran en los siguientes recintos habilitados, Internado Liceo Politécnico y la Escuela Municipal Aligüen Chayupén Bajo. El resto de los evacuados previamente informados pernoctó en casa de familiares. En relación a las 43 familias que se encontraban aisladas en los sectores Cerduo Alto y Cerduo Bajo, producto del daño de dos puentes en el camino Cahuayuco, durante la pasada jornada fueron trasladados por sus propios medios y con apoyo del Ejército a casa de familiares. En conclusión, nosotros vamos a mantener la alerta roja en el radio de los 10 kilómetros en torno al volcán por 24 horas. Esto le va a permitir a los equipos técnicos de CERNA-GEOMIN hacer los estudios con la tranquilidad y con lo que se requiere, digamos, en el día de hoy. Y eso nos va a permitir tomar una decisión mañana en un comité operativo de emergencia a las 10 de la mañana con respecto al radio de los 10 kilómetros y la alerta roja.